Sean bienvenidos nuevamente gente bonita a este canal llamado Alebrije TV donde el día de hoy les vamos a mostrar esta suculenta llamada Calenchu de Gremontiana la cual pues es muy comúnmente conocida como Aranto o Espinazo del Diablo y pues vamos a hablar sobre sus tratos y su reproducción como pueden ver en esta imagen hay una planta muy pequeña la cual ya tiene hijuelos y aquí tenemos una un poquito ya más grande que ha estado totalmente expuesta a la sombra y pues aquí tenemos su floración es un ejemplo de una un poco más pequeña pero vamos a pasar a ver una un poquito más grande para que ustedes se puedan dar cuenta sobre su magnitud de crecimiento de esta planta entre más sombra tenga pues la distancia entre las hojas pues suele ser un poquito más distante ya que esta busca pues el sol aquí tenemos un ejemplo un poquito más claro al respecto de estas estas han estado bastante expuestas al sol y como pueden ver sus hojas son muy seguidas y pues han quedado un poquito más chaparras y son más grandes esta también esta no tiene tantas cabecillas en la parte superior como la que tenemos aquí pero pues esta no sé una alteración a lo mejor desconozco y aquí tenemos una floración ya muy vieja que yo ya había guardado anteriormente en otros videos y pues como pueden ver es muy atractiva yo en lo personal pues me llaman bastante la atención el cómo es que florean y por lo regular llegan a crecer dos metros, un metro veinte puede variar bastante dependiendo en donde se encuentren estas ya son totalmente adultas ya están muy viejas tendrán unos cuatro años y aquí está su tronco porque llega a ser troncosa este tipo de planta y también me gustaría mencionarles que esta planta puede llegar a ser madre desde los seis meses ya que aquí es donde empiezan a dar hijuelos en las partes de las puntas de las hojas como pueden ver ahí el ejemplo más claro y pues aquí tenemos bastantes diferentes edades esta por ejemplo debe tener unos tres meses ahí a la derecha tenemos unas pero miren inclusive esta ya empieza a tener sus pequeños hijuelos o sea muy temprana edad es como estas empiezan a dar sus hijuelos y pues nada esto fue todo lo que podemos hacer también miren aquí vamos a poner unos hijuelos en la maceta los cuales acabamos de quitar, les echamos agua y en unos dos o tres meses pues vamos a tener un tamaño yo creo considerable para poder poner una pequeña maceta lo recomendable aquí es tener una maceta que como todas que tenga que grenar bien el agua para que estas no se lleguen a podrir y pues bueno esto fue todo por hoy amigos espero esta información les haya ayudado a todos pasenla súper bien me gustaría que siguieran más este canal para que sigan viendo más ejemplares y si tienen alguna duda déjenlo aquí en la caja de los comentarios y con mucho mucho gusto yo les estaré respondiendo todas y cada una de sus dudas para que ustedes puedan pues estar un poquito más informados al respecto de esta planta que es básica en esta colección de suculentas y pues nada más eso fue todo amigos pásenla súper bien nos vemos hasta la próxima y un gustazo estar nuevamente aquí con ustedes para que ustedes puedan ver este tipo de ejemplares vamos a ver este tipo de ejemplares